Un millón de rosas Te regalo la luna y el corazón abierto Te doy el universo por un beso Por un beso de tu boca yo te doy toda mi vida Por un beso se desborda mi emoción más escondida Por un beso yo podría acosar el cielo Por un beso yo te doy mi amor eterno Y me paso la vida en tu boca Enredado en tu aliento de rosa Que me dobla los sentidos Y rebosa mi pasión Por un beso de tu boca yo te doy mi vida Yo te regalo mi amor, mi amor eterno Por un beso te regalo el mundo entero Y una guitarra que llevo aquí en mi pecho Por un beso de tu boca yo te doy mi vida Por un beso, por un beso amor Por un beso te regalo el mundo entero Por un beso yo podría acosar el cielo Por un beso yo te doy mi vida